Y que tal amigos de YouTube, estamos aquí para traerle un unboxing de los nuevos earpods con micrófono claro que fueron diseñados en el 2012 y vamos a hablar de una cámara rápida para abrir estos earpods y ya estamos aquí con los nuevos earpods, como ven la elegancia siempre de Apple, ahí está la manzanita y están todos los manuales, el manual y la garantía de Apple por un año y aquí está la cajita y vamos a abrirla y bueno aquí está miren que hermoso se ve ay super que bonito y tan 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 los nuevos earpods y bueno aquí están todos sus manualcitos bueno yo ya había probado los earpods que me llevaron con el iPod ahí está la cajita del iPod pero ahora tenemos con micrófono y bueno vamos a probarlos que tal están y en la descripción ya les pondré el link de donde pueden comprarlo ya sea aquí en Arequipa o desde Estados Unidos hasta el próximo unboxing ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!